Muy buenas gente de YouTube. Hace medio año, publiqué este video, las creepypastas no dan miedo. En él, hablaba de como las historias poco a poco dejaron de importarle al mundo, y lo vieron más como una parodia que como aquellas historias que en sus años dorados atormentaron a todo YouTube. Y gracias al usuario Furnox, a quien agradezco por su crítica, me di cuenta de que este video quedó mal hecho y no transmití el mensaje como quería, además de darme consejos de cómo mejorar en mi canal. Por lo cual, sin más introducciones, comencemos con este remake, de cómo podemos mejorar las creepypastas actuales. Primero definamos el contexto de las creepypastas actuales. En la actualidad hay tres facciones muy divididas e identificables en la comunidad. Una es los creepypasteros base, en donde estos usuarios solo se enfocan en crear historias con base en recursos clásicos y ya muy sobreexplotados, esta gente son los que hacen las historias del videojuego maldito, del número del diablo, del episodio perdido, de prohibido jugar a las 3 de la mañana, entre otros recursos base que identifican a una creepypasta. La otra facción son los creepypasteros libre, estos son usuarios que dan rienda suelta a su imaginación, se esfuerzan por salirse de la zona base de los recursos clichés, y se enfocan en utilizar su creatividad, para hacer historias bastantes interesantes y fuera de lo ordinario. Y la otra son los creepypasteros sarcásticos, estos son usuarios que se dedican a hacer parodias de estas historias de terror, aquí claramente entran las historias de Demen Unachela, Pongan Bachata, Marcelo, entre otros más que estoy olvidando, pero también entran los fanfics, los gachatubers y otras variables, que utilizan la palabra creepypasta solo como una parodia. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de cada facción actualmente? Es difícil realizar una estimación exacta, pero podemos decir que el 60% aproximadamente, son creepypasteros base, mientras que el 15% resto son creepypasteros libres, y un 25% son creepypasteros sarcásticos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que los creepypasteros base se conviertan en creepypasteros libres? Crepipasteros libres Salir de los recursos base Lo primero que hay que hacer evidentemente, es dejar de usar los recursos base. Más conocidos como recursos clichés. Estos recursos usados hasta el cansancio, ya no dan miedo, dan pena ajena ver como hasta yo mismo termino usando estos recursos base, porque vuelve la historia predecible, ya sabemos, el clásico cuento del joven que encuentra un juego o capítulo en la calle, lo toma y luego al ponerlo le advierte que no lo vea, pero sorpresa decide verlo, encontrándose con gore y matanzas hasta que queda traumado y queda en el manicomio. Ya basta de lo mismo, podemos crear historias que no traten precisamente de capítulos malditos o cosas embrujadas, ejemplos son las historias de MaxiCrip, Creepygy87 y 88, o El Orgullo del Operador, usuarios que no necesitan de estos recursos para intentar dar miedo, sobre todo con los famosos screamers, que son un intento de meter terror a la desesperada. En mi caso, mis historias si bien salen de lo ordinario de esta clase de recursos baratos, solo hay historias como la de Kirby Taylor, o Sonic la película, en las cuales me siento satisfecho porque usé los recursos base de la menor forma posible. Veanse las historias de Dinesul, Raz del 13, o las historias mías mencionadas, para darse una idea de cómo hacer Creepis sin abusar de los clichés baratos, que arruinan nuestra credibilidad como Creepypasteros, admito que en su época era la onda y todos nos asustábamos con esos recursos, pero ahora la sociedad ha cambiado, y los gustos son diferentes, ahora nosotros tenemos que cambiar y dejar atrás esos recursos baratos, que ya no llaman la atención y solo provoca aburrimiento. Escribir una historia más realista. Este punto no es poca cosa, y trataré de explicarlo de forma breve y concisa. Esto va especialmente enfocado a las Creepis de videojuegos y series, porque el resto de historias por lógica ya lo cumplen. Me refiero a esos que hablan del videojuego maldito, el episodio perdido, o la grabación del diablo, esas historias son las que debemos cambiar. ¿Saben por qué me siento satisfecho de mis dos últimas historias hechas por mí? Porque siendo historias basadas en videojuego y película, logré introducir un ambiente más realista, diferente y único que los diferencia del resto de las Creepypastas que ha hecho de videojuegos. Así como estas historias, es lo que debemos hacer, dejar de hacer la clásica historia del juego, que mató a tal personaje y te deja en el manicomio, hay que hacer ambientes del mundo real, como el fanatismo del protagonista fue creciendo hasta que hizo cosas malas, con tal de tener al personaje favorito, o el hombre que gracias a una película, se volvió cada vez más solitario, hasta perturbar su mente y convertirse en un Dr. Eggman. Aquí hay otro ejemplo, la Creepypasta de chocolate blanco crujiente. Desde el título pensarás, es una creepy sarcática al estilo Casaneru, pero cuando lo escuchas, realmente es una buena historia, a pesar de ser tonta por el título, logra meterte en el ambiente realista, de que esa historia podría pasar, que un alimento común contenga químicos, que te vuelvan agresivo y paranoico. Así como estas historias, es hora de que nuestras Creepypastas tengan más realismo, no por ser una Creepy de un videojuego, significa que la historia transcurra dentro del juego. Tal vez al principio cueste, pero luego empezarán a notar que estas historias, te darán mucho más miedo y sentimientos, que las clásicas de la muerte de Mario o Sonic, o el suicidio de Calamardo o el Screamer de Sonic.exe. Porque lo que más impacta al espectador de las Creepypastas, es sentirse identificado y pensar que esa historia puede ocurrir en la vida real, aun si incluye algún elemento fantasioso. Tómate el tiempo de redactar la historia. Puede que este punto suene sencillo, pero es muy necesario aclararlo. Hay veces que hacemos una historia, y nunca nos podemos analizar cómo es realmente la estructura del guión, solo lo aceptamos y lo editamos y ya está, sin revisar si tiene incoherencias, errores, huecos argumentales, o los recursos base que ya mencioné anteriormente. Entiendo que a veces el tiempo apremia, pero dejemos esa idea, no importa si lo subes al día siguiente, a la semana siguiente, o incluso al mes siguiente, el público preferirá una historia bastante buena, realista y bien redactada, que 10 historias mediocres y mal hechas a las carreras. Tómense el tiempo de redactar su historia, no hay prisa, recuerden que la comunidad Creepypastera seguirá aquí por muchos años más, y podemos esperarte hasta que tengas una muy buena historia, con pocos recursos clichés, realista, bien redactado, y que dejará impactado al espectador, créeme que eso lo nota la audiencia que ve tus historias, y se los digo por experiencia. Así que escuchen, si quieres una excelente historia, tómate el tiempo necesario para crearla, dar rienda suelta a tu imaginación, redactarla, analizar el guión, corregir errores, y finalmente editarlo y subirlo, te aseguro que la gente te aplaudirá por tu esfuerzo. Para finalizar, englobaré dos cosas en una sola, la primera es, dar rienda suelta a tu imaginación, que es parte de tomarte el tiempo de hacer una buena Creepy, deja que tu mente te dé una buena idea, aun si tienes que poner elementos de fantasía, mientras no los sobreexplotes y no caigas en la historia del juego maldito se puede usar. Y la última es, no caigas en el juego de los demás. ¿Qué significa esto? Habrá personas que te inciten a subir Creepy's del juego maldito, habrá gente que te diga que sin Screamers las historias no dan miedo, habrán personas que te digan que hagas Creepy's de cosas de moda como Momo o el Bromas, y habrá gente que te diga que tus historias son feas solo porque no están acostumbrados a ver historias de videojuegos diferentes a los clichés de siempre. A esas personas, no les hagas caso, porque si bien pueden que te dejen de ver, habrá más personas que se alegrarán y te aplaudirán por realizar historias más originales, fuera de lo común, sin usar los clichés sobreexplotados, lo que te dará una mejor credibilidad como Creepypastero, y si todos lográramos eso, podríamos volver a las Creepypastas a una segunda era dorada, al lugar que se merecen, como una de las comunidades más grandes de todo YouTube e Internet en general. Bien, estos son mis 5 puntos para mejorar las Creepypastas actuales, salirse de los recursos base, crear historias más realistas, tomarte el tiempo de redactarla, dar rienda suelta a tu imaginación, y evitar caer en la monotonía que existe en la comunidad. Nosotros podemos chicos, si nuestra comunidad logró levantar y arruinar las Creepypastas, nosotros podemos devolverlas a su auge, a lo que realmente son, historias de terror ficticias con el propósito de difundir miedo en el público. Les deseo lo mejor, y es hora de crear buenas Creepypastas. Esto ha sido todo por el video de hoy, si les gustó dejen su pulgar arriba, y dejen sus comentarios y opiniones sobre el tema, y sugerencias para mejorar el canal, los estaré leyendo a todos. Agradezco a Furnox por su crítica, que me enseñó que puedo mejorar, y voy a demostrar esos 52.000 suscriptores que tengo, mucha suerte Furnox y saludos a ti. Nos veremos en el próximo video. Adiós, sean hongos dorados, no venenosos. Este es un aviso para la comunidad, si viniste por el video, puedes irte al siguiente video. Mientras revisaba el material que usaría para este video, se confirmaron mis sospechas, y creo que muchos ya saben de lo que hablo. Un youtuber llamado RedbromerTD, está tirándome malos comentarios al canal y a nuestra audiencia. Lo único que voy a decir, es que su comportamiento me recuerda a uno de sus mejores videos, el del locuendo ya no se toma en serio. Aquí recuerdo que dijo que no podemos juzgar al locuendo en general solo por tener 3 usuarios que hacen videos mediocres. Pues miren, ahora él me juzga como un usuario pésimo y nefasto solo por 3 veces que la arruiné, como lo es el video del coronavirus, el exceso de compartir crepies de otros usuarios, y algunas crepies que no quedaron bien. Tienes muy buenos videos, muy buena credibilidad, hasta reconozco que tus videos son mejores que los míos. Tiene una alta credibilidad, como para tener que bajarte a ese nivel tan bajo, solo por intentar destruir la reputación de mi canal. Hasta Furnox te lo aclara, no eres mala persona, pero puedes llegar a serlo si cometes un error ahora que tú solito te metiste en este lío. Espero que tu crítica que me harás al menos sea como la de Furnox, objetivo, resaltando puntos buenos y malos, porque eso definirá tu video, si haces una crítica constructiva y te proclamas ganador de esta polémica, que tú solito te quieres crear, o de lo contrario se convierte en una tiradera con el único fin de hacer daño, demostrando tu resentimiento y envidia, y convirtiendo esa alta credibilidad que tienes, en un usuario tóxico. Te deseo lo mejor y saludos desde México, vamos, somos dos loquenderos creepypasteros, juntos vamos a mejorar la imagen del locuendo y creepypasta en general. Pero llamarme retrasado solo por saludar a la gente de forma educada, no ayuda mucho a tu imagen que digamos. Ahora sí, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!